Fernando Quirarte fue un magnífico defensa central, uno de los grandes líderes de las chivas durante varios años, un defensor muy inteligente para ubicarse, con gran sentido de anticipación en la marca, muy eficiente para realizar precisas, oportunas las coberturas defensivas, capaz de meter fuerte la pierna cuando así había que hacerlo y también con un gran sentido para incorporarse al frente, para hacer daño en la portería contraria, sobre todo por la vía de las jugadas a balón parado. Su momento culminante como futbolista, Fernando Quirarte lo vive evidentemente en la Copa del Mundo de 1986 con la selección mexicana. Ante el representativo de Bélgica, Quirarte se encarga de anotar el primer gol mexicano en aquel certamen mundialista. Minuto 22 y medio, la mitad del primer tiempo, a balón parado, un trazo en tres cuartos de cancha, cargado a la derecha, ejecutado por Tomás Boy con esa precisión, esa pulcritud que lo distinguía. Se elevan atacantes y defensores y defensores y entre todos ellos es Fernando Quirarte con base en el impulso para elevarse con la fuerza que lo distinguía en ese rubro, el que gana la pelota, que conecta cuando está más o menos a tres metros del área chica a la altura del primer palo. A ese contundente cabezazo, Fernando Quirarte es capaz además de darle la dirección exacta para que el balón entre a segundo palo, todavía de aire, por abajo, haciendo inútil la intervención del portero de Bélgica. Pero después, ante el representativo de Irak, Fernando Quirarte demuestra que también era capaz de anotar goles de distinta hechura con elevada capacidad técnica. En este caso también a balón parado viene un trazo desde la izquierda largo en diagonal, ejecutado por Manuel Negrete. Nadie logra conectar la pelota de aire y Fernando Quirarte que espera a ver qué sucede con esa jugada a segundo palo, después de que el balón da un bote, antes de dar el segundo lo controla con pie derecho, deja que el balón vuelva a botar y lo empeina. Cuando la pelota está a un metro de la línea de meta, todavía afuera del área chica, había un pequeño resquicio a primer palo, que es el que aprovecha Quirarte. Peina con fuerza la pelota, el portero iraquí la rosa, pero no alcanza a desviarla lo suficiente para evitar esa anotación, para evitar ese otro golazo de los dos que anotó Fernando Quirarte en aquella Copa del Mundo. Dos de esos goles eternos, de esos goles que no se olviden.